En este laboratorio vamos a probar un circuito en serie y ver una de sus cualidades que es que se quito cualquiera de los elementos como se encuentran en serie el circuito va a quedar abierto y se tiene que apagar entonces vamos a montar una fuente de 12 voltios aquí la tengo, es donde está llegando por estos cables una resistencia de 1 kilo ohmio el código de colores de la resistencia de 1 kilo ohmio es café negro rojo terminado en dorado o en plata cuatro led que voy a instalar en serie y algunos cables para hacer las conexiones ¿Qué hacemos? Primero conectamos la fuente de alimentación el rojo al bus superior que es el positivo y el negro al siguiente bus ya tenemos positivo en el primer bus, negativo en el siguiente bus esa es nuestra fuente de alimentación luego viene una resistencia de 1 kilo ohmio instalamos la resistencia de 1 kilo ohmio luego viene de esta primera pata de la resistencia vamos a instalar el LED recuerden que los LED tienen polarización porque son diodos emisores de luz y ¿qué hacemos? la pata más corta es la negativa la más larga es la positiva entonces la más larga la debemos conectar lo que esté más próximo al positivo este es el positivo este es el negativo de la fuente cuál es la que está más cerca al positivo la que va hacia esta resistencia entonces ahí debemos conectar la pata más larga de esta forma si lo ven sobre el mismo bus ahí estamos conectando la pata más larga del diodo luego conectamos el siguiente diodo LED la pata más larga es la positiva va hacia el lado izquierdo en el mismo punto de conexión luego el siguiente LED la pata más larga hacia el lado izquierdo en el mismo punto de conexión la pata más larga del bus vertical el cuarto LED de la misma forma ahora que tenemos que hacer cerrar el circuito dice de esta pata que no hemos conectado nada de la resistencia debemos llegar al positivo hacemos la conexión de esa pata del LED al positivo el positivo está en el bus superior horizontal y el bus inferior el segundo está en el negativo de la última pata del cuarto LED conectamos al negativo de la fuente el segundo bus de acá conectamos al negativo y ahí nos encienden todos los LED tengo tres LED azules y uno rojo ¿cómo vamos a comprobar que es un circuito en serie? porque si yo quito cualquiera de estos elementos la corriente deja de circular y se va a apagar entonces quito el último LED se apagan todos quito el primer LED el rojo se apagan todos quito la resistencia también se apagan todos de esta forma comprobamos de que realmente es un circuito en serie y cumple la característica que cualquier elemento que retiremos se nos va a abrir el circuito y va a dejar de funcionar con el segundo LED y vuelven a la otra y la otra y la otra lo que se pone a la otra el otro y la otra lo que se pone a la otra Gracias por ver el video.